¿Qué tal estamos chavales? Bienvenidos a nuestro capítulo 2 de la serie de transformación de mi Kawasaki GPZ-400. Si os perdisteis el capítulo 1, por aquí os voy a dejar un enlace. No os lo perdáis. Lo primero que quiero hacer es darle una posición fija a este carenado. Tenemos un soporte arriba, vamos a hacerle agujeros y luego vamos con la parte de abajo. Venga, voy a cambiar la cámara para que lo veáis. Vamos a marcar el centro con una línea. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con el soporte de arriba, pero con el carenado. Para evitar errores lo máximo posible, lo que voy a hacer va a ser poner un cordel de la parte más alejada del carenado. Lo voy a pegar y esto lo voy a llevar a la parte de atrás del todo de la moto en un sitio que esté centrado. Y de esa manera voy a evitar errores de precisión y que el carenado esté bien recto respecto al eje perpendicular de la moto. ¡Gracias! Bueno, chavales, pues ya tenemos la parte de arriba, vamos con los laterales. La idea es instalar un par de soportes a cada lado simétricos para que quede un poquito de espacio y no se nos mene. Voy a quitar estas bocinas que tengo por aquí y lo vemos más de cerca. Ponemos esta abrazadera roscada por aquí, ponemos esto por aquí, soporte aquí, ahí. Ahora voy a ponerla del otro lado. Ahora vamos a utilizar estas pletinas. Yo creo que va a ser así, lo más alejadas posible, siempre que no nos pegue con el depósito. Y la idea es que se ponga en la parte más baja posible del carenado. Y una vez está aquí, voy a marcar los agujeros y se atornilla. Y entonces ya, así de sencillo, vamos a tener la altura y la anchura que marca este tipo de kits para conversiones Bosozoku. Como truquito, aprovechando que la fibra deja pasar la luz, vamos a poner la linterna por detrás, así, y le voy a clavar ahí el agujero. Ya lo haremos más grande. Vale, pues ya tenemos aquí uno, voy al otro lado a ponerlo también. Acaba de llegar un paquetito de Japón. Antes de que te lo enseñe, si crees que sabes lo que es, ahora mismo escriben comentarios y así nos echamos unas risas. Venga, vamos allá. Bueno, ¿qué? ¿Sabes ya lo que es? Pues sí, es el cristal del carenado. Bueno, ¿qué? Vemos a ver qué tal queda, ¿no? Vamos a dejar por un lado este soporte de aquí, que ya está con sus agujeros y está bien. Se le puede dar otra manita de fibra, pero ahora mismo está bien. Este se va a quedar aquí. Voy a separar lo que es la cúpula del soporte de aquí. Lo voy a separar, voy a limarle bien, le vamos a meter una capa de fibra para endurecer, porque casi me lo cargo jugando con... Recortando, jugando y ajustando, casi me lo cargo. Porque hay partes en las que está débil, porque no le pudimos meter fibra, sino que iba todo junto. Y luego, pues se atornilla todo con el cristal y ya está. Así que nada, voy a darle aquí un poquito con el cúter, con cuidado. Lo que hago con el cúter es cortar las fibras individualmente. Bueno, chavales, pues estamos aquí otro día más. Como estuvimos viendo ayer, el cristal no se puede poner tal y como tenemos el carenado. Entonces hay que dividir la pieza del carenado por un lado y por otro lado la que va al soporte. Las separamos, las reforzamos y entonces ya podremos poner el cristal. Porque el cristal se tiene que adaptar a la forma del carenado y no al contrario. Entonces tenemos que alcanzar suficiente rigidez para que el cristal sea el que coja la forma de la cúpula. Entonces vamos a soltar esto, lo dividimos todo en piezas y le metemos bien de fibra. Ahora sí que estamos preparados para que nos pique todo. Ya está suelto. Si esto de verdad está independiente, debería salir enterito. Ahí lo tenemos. Una vez hemos acabado las piezas, antes de poner la fibra, lo que voy a hacer va a ser lijar un poquito para abrirle un poco la superficie. Ya le hemos quitado por lo menos lo peor. Vamos con el carenado. Si podéis apreciar, todo esto no tiene ni resina, ni fibra. Por aquí está bastante mal puesta. Esto está débil, todo hay que quitar esto. Aquí ya está bien. ¿Qué pasa aquí? Como teníamos la otra pieza y estábamos fusionando todo, pues esta parte de aquí se quedó desprotegida porque ya estaba la otra pieza. Ahora no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser meterle a toda esta parte, endurecerla. Además, como habrá que hacer agujeros por aquí, todo esto tiene que estar bien fuerte. Nada. Lo mismo. Le cogemos la lija y le metemos caña. Pues ya le he metido un repaso a esto, le hemos quitado lo peor. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, vamos a empapelar bien la moto, ponemos toda la fibra a esto y lo quiero colocar en la moto para que coja la forma que tiene que coger. Como ya hicimos los agujeros, le pusimos su soporte y todo, lo vamos a empapelar para que no escurra por todos los lados, pero vamos a hacer que coja la forma. Bueno, traigo la moto y le damos caña. Pues le voy a poner bien de cintita por aquí, le voy a poner también en el soporte de arriba. Voy a curarme en salud, sobre todo en las partes más críticas. Voy a hacerle los agujerillos para dejarlos medio hechos. Hemos puesto aquí un soporte con una brida para no poner la otra pieza y fastidiar esta parte. Entonces, con un par de tornillos a cada lado, con las cintas y lo que hemos cubierto. Esto aquí que sujete un poquito el peso, a ver si aguanta. Vamos a quitarla ya de aquí y nos ponemos a darle fibra. Pues como hicimos en vídeos pasados, en nuestro caso vamos a echar 400. Así que lo vamos a echar y lo mezclamos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya lo voy a dejar así. Se están ya pegoteando los guantes con la tela y con todo y no quiero tocarlo más. Parece que ahora está bastante estable. Así que no se toca más y a ver qué nos encontramos mañana. Bueno, pues otro día más. Ya debería haberse secado esto. Debería haberse secado esto. Vamos a ver qué tal está. Bueno, esto ya tiene otro aspecto, ¿no? Ya parece que ha cogido la forma de la moto, la anchura que tiene que coger. O sea, aguanta muy bien. Y luego por el otro lado tenemos esta, ¿vale? Hay que quitarle mucho sobrante. Pero esta ahora mismo, esto ahora mismo no lo dobla ni me pongo a recortar, ¿vale? Igual que hicimos en el anterior capítulo. Y a ver qué sale. ¡Venga! 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 Y ya estáis poniéndolo. Al poner la fibra, pues hemos tapado los agujeros. Así que voy a rehacerlos. Como por abajo ya tenemos el hueco, no hay más que seguir esa guía y ya está. Voy a poner ahí un par de tornillitos porque es que si no se me va a menear todo. Voy a marcar. Lo que voy a hacer es marcar hasta donde llega el cristal. De esta manera, pues así lo centro bien. Por ejemplo, el primer punto va a estar aquí. Vale. Eso está claro, en todo el centro. Vale. Siguiente. Voy a medir esto y vamos a meterle, pues uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que cuatro. Uno, cuatro, uno, cuatro. Y ya estáis poniéndolo. Bueno, chavales, yo creo que ya este capítulo podemos ir cerrándolo porque creía yo que iba a ser más sencillo, pero la cúpula, el cristal, ha costado bastante ponerlo. Había que separar las piezas, es algo que no había contemplado. Ha costado lo suyo, pero bueno, hemos ganado que la pieza ya está muy reforzada. Entonces, pues ha sido suficiente como para poder separarla, atornillarla, etc. De momento esto se va a quedar así. Y en el siguiente capítulo lo que veremos es cómo instalar el faro. ¿Vale? Que habrá que hacerle sus soportes, habrá que regularlo, a ver qué faro nos llega y todo. Que lo pedí hace bastante. Y bueno, tiene narices que haya llegado antes la cúpula que era de Japón, que el foco que está comprado en España, en Barcelona. Así que bueno, pues yo me voy a quedar aquí limpiando un poco y nada, espero que os haya gustado, que hayamos aprendido algo, yo desde luego sí. Y nada, si hay algo más que aprender, nos vemos en los comentarios. Venga chavales, nos vemos, hasta luego.